Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy les quiero mostrar como pueden ver un listado de sus citas que tienen anotadas en su calendario en el nuevo sistema operativo iOS 7 en su iPhone. Bueno, todo lo que tienen que hacer es hacer un tap en el calendario, escoger el mes y como ustedes saben estos redondos grises son sus citas. Ahora, en cambio de verla día por día, por ejemplo, si pongo aquí el 5 puedo ver lo que tengo, las citas que tengo pueden apretar donde hay el símbolo de lupa en la parte superior derecha del teléfono y esto les mostrará un listado de todas sus citas. Ahora, desde aquí no pueden agregar nuevas citas, pero lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, seleccionar una de las citas y después cambiarla apretando Edit o Editar en la parte superior derecha. Bueno, esta es la manera de cómo ver un listado de sus citas en el calendario en el nuevo sistema operativo iOS 7. Espero que les haya servido y muchos saludos.